Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon y hoy hablaremos de 5 pequeños detalles curiosidades que tal vez no visteis durante el Nintendo Direct y la verdad que son cosas que están bastante, bastante bien. Yo hice dos partes anteriores de este vídeo y la verdad que os gustaron muchísimo, incluso había varios comentarios diciendo que queríais más partes y bueno, aquí está esta tercera entrega por así decirlo. Espero que os guste tanto como las anteriores, yo sigo ahí buscando el más mínimo detalle que sea curioso para hacer esta serie y bueno, espero que os siga gustando este vídeo, lo he dicho, ya sabéis, también os podéis suscribir para no perderos ningún vídeo como este y más contenido también de nueva información, nuevos detalles, nuevos trailers de Animal Crossing y Horizons que cada día hay nuevo vídeo. Y bueno, ya directamente vamos a hablar de la primera curiosidad del día de hoy que está relacionada con esta imagen que estaréis viendo de fondo. Como podemos ver, se observa una luz en el suelo, esto los más veteranos ya sabrán lo que es y sí, parece que vuelven esos brillos que salen del suelo, hacía mucho que no salían estos brillos y bueno, no sé si realmente tienen un nombre en clave en español, pero bueno, yo ya los llamo brillos del suelo. Y bueno, empezaron en el Animal Crossing de la Gamecube, es de hace ya mucho y para los que no lo sepan, como yo que realmente no sabía que eran hasta hace pocas semanas cuando por primera vez jugué al Animal Crossing de la Gamecube, que tengo un par de vídeos en el canal. Bueno, pues son unos hoyos, por así decirlo, que tendremos que acabar con la pala y que nos darán vallas, ¿vale? Lo más común, si no me he informado mal, son unas mil, pero con suerte te pueden dar diez mil e incluso treinta mil, aunque es muy muy difícil que eso ocurra, obviamente, ¿no? Bueno, veremos si en este Animal Crossing, pues también nos volverán a dar simplemente vallas estos brillos en el suelo o si nos darán más cosas o si yo que sé lo que nos van a dar, pero bueno, tiene pinta que sí que serán vallas y bueno, es algo que vuelve y bueno, es algo curioso yo creo, así que por eso está en este vídeo. Y bueno, poquito más que comentar de esta cosita, ¿no? Entonces vamos directamente a esta segunda imagen, esta segunda imagen, la verdad que se está comentando mucho por redes sociales sobre todo y bueno, la gente ya está ahí sacando sus teorías, bueno, es esa antena gigante que podéis ver al fondo, algunos dicen, algunos dicen que es simple decoración, que es un mueble sin más, porque tiene el logo de la tienda de Tom Nook. Otros dicen que por tener ese logo de Tom Nook no es un mueble, sino que es como un proyecto, no estoy muy seguro yo que pensar y también hay gente que dice que está relacionado con poder encontrar la nave que tenía Gulliver en otras entregas, bueno, la gente aquí ya se está montando historias increíbles, pero bueno, a mí personalmente no sé si me parece simplemente un mueble, pero me parece gigante para que sea un mueble, si os digo la verdad. Tiene más pinta de proyecto o de que sea útil para algo, pero bueno, yo creo que es más un proyecto o algo así, no sé vosotros qué opináis, dejádmelo en los comentarios, pero me parece gigante para ser simplemente un mueble, pero bueno, a lo mejor sí, yo qué sé. Vamos a la siguiente imagen, que esta tiene que ver con los Nook Miles, y esta yo creo que es algo que no mucha gente se ha fijado, el nuevo sistema de millas de Tom Nook, lo he dicho, es el sistema este de misiones y puntos, ya haré un vídeo explicando, o no sé si lo habré subido ya, más o menos por aquí yo creo, este nuevo sistema, pero bueno, lo que vamos a destacar de esta imagen, aparte de todos los productos que podemos ver, eso lo dejaré para el otro vídeo, como he dicho, nos vamos a fijar en la parte de abajo a la izquierda, parece, como podéis ver, que habrá productos o funciones o servicios que tendremos que esperar más tiempo a conseguirlos. Como se ve en la imagen, justo el producto que está seleccionado ahora mismo, hay un tiempo de entrega que pone que es inmediato, pero esto nos da que pensar, que a lo mejor hay productos, servicios, bueno, lo que podamos conseguir aquí, que no son inmediatos y tenemos que esperar varios días, no creo que semanas, pero sí que a lo mejor no son inmediatos y tendremos que esperar para conseguir esos productos que canjeemos con los puntos, no sé si os habéis dado cuenta, pero bueno, parece que no podremos disfrutar de todos los productos de forma inmediata y tendremos que esperar un tiempo, no sé qué tipo de productos serán, no sé, los peinados, no sé, a lo mejor para los peinados tenemos que esperar un día o, bueno, no estoy muy seguro realmente, tampoco es que tenga mucho sentido, pero tal vez algún tipo de mueble especial, quién sabe, decídme en los comentarios qué pensáis vosotros que puede ser esos muebles o esas cositas, esos servicios que no van a ser inmediatos, porque a mí no se me ocurren del todo, pero bueno, si abajo a la izquierda pone inmediato, claramente es porque hay cosas que no serán inmediatas y será más tiempo, pero bueno, ya lo veremos más adelante, a ver si nos dan más información de esto y nosotros vamos a ir directamente a la siguiente imagen, una que a mí personalmente me gusta bastante y está relacionada con las herramientas básicas, durante el direct hemos podido ver varias cañas y también una pala incluso, como simple decoración y la verdad que quedan bastante bien, ¿no? Algo más ahí sencillo, dejas ahí tu pala, decoración, no está mal, ¿no? El caso es que hay gente que opina que podremos dejar la caña como está en esta imagen, incluso más cerca del río y que con un cebo que ya vimos en un vídeo anterior que subí, que fue un trailer japonés que salió y lo subí ya hace unos días al canal, os dejaré por aquí arriba, si me acuerdo, espero que sí, la etiqueta del vídeo, si no, buscad por el canal que es de los últimos vídeos que he subido, vimos que había un cebo, ¿acaso podremos utilizar esos cebos para ponerlos en nuestra caña de pescar y dejarla que pesque sola? La verdad que es un poco pensar demasiado todo esto, ¿no? Un poco rebuscado, por así decirlo, pero bueno, no es algo descabellado ya que hay muchas cosas nuevas en este Animal Crossing y si han puesto cebos tal vez sean también para hacer estas cositas, ¿no? Dejar ahí nuestra caña, nosotros nos vamos, yo que sé, a cazar bichos, hablar con nuestros vecinos y cuando vengamos, a lo mejor, pues hay un pescado, ¿no? Que no estaría mal, ¿no? Es una pequeña tontería, es decir, no vamos a ganar muchísimas vallas, pero bueno, es algo que yo creo que podría estar bastante chulo, veremos si aplica en esta función o no, pero bueno, a mí personalmente, oye, pues me parecería bastante bien que estuviera y sería algo diferente, ¿no? No sé a vosotros qué os parece, y también para finalizar tenemos unas cuantas imágenes de las puertas de nuestros vecinos, como podéis observar, el juego cuida todos los detalles e incluso tiene diferentes, bueno, estas puertas, ¿no? Tienen diferentes decoraciones con diferentes formas, diferentes objetos para cada puerta dependiendo del tipo de vecino que habite la casa, sin duda es algo que a mí personalmente me parece súper bonito y la verdad que destaca el juego, ¿no? Lo hace como más vivo, por así decirlo, o al menos esa es la impresión que a mí me causa, me da y también nos muestra un poquito la personalidad, que no me sale la palabra ahí, de nuestros queridos vecinos, ¿no? Me parece algo bastante bonito y bueno, algo bastante cuqui la verdad y que me gusta mucho. Y a vosotros, ¿qué curiosidad os ha gustado más en el día de hoy? Han sido cinco en total, tal vez esos brillos que estaban en el Animal Crossing de la Gamecube, a lo mejor a vosotros os causan pues intriga, ¿no? Porque no habéis jugado a esos juegos más antiguos y queréis ver qué recompensa os puede dar, lo queréis ver con vuestros propios ojos, tal vez no sabíais lo de los productos de los Nook Miles, que tal vez no todos son inmediatos, algunos pueden tardar más que otros en obtenerlos, dejadme en los comentarios todo esto, ya sabéis, si habéis aprendido algo nuevo o simplemente os ha gustado el vídeo, dejad ahí un buen like y para no perderos más contenido de este tipo y de nueva información, no dudéis en suscribiros y sobre todo compartir el vídeo, que aunque no lo creáis es prácticamente lo que más ayuda para gente que está empezando como yo, llegar a más gente y bueno, agradecería un montón si hacéis todo esto ya, pero bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que es lo más importante y nada, yo ya me voy despidiendo gente, yo soy Ivón, como ya sabéis, un saludo, me despido, adiós.